¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo kire video del mundo de reacción con un día bastante hermosísimo de verdad, de todo corazón te deseo lo mejor ¡Vamos a reaccionar a nada más ni nada menos! ¡Solo pasa en Chile! ¡Edición 4! ¡Wow! ¡El chileno 2.0! ¡Un abrazo tremendo! ¡Vamos a full hermaneque perreque! ¡Ultra mega genial! ¡Fabuloso like! ¡Y suscríbete! ¡Apoya a los creadores de habla hispana obviamente! ¡Y apóyame! ¡Te agradecería muchísimo! ¡Vamos con todo! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡A full hermaneque! ¿Ok? ¡Ay! ¿Cómo se llamaba ese? Ese es el... ¡El pasillo oscuro huevón! Así le llamamos, bueno de otra forma ¡Pero el pasillo oscuro! ¡Sí! Cuando estábamos en la escuela Oye y terminás con una mierda De hecho hay algunos HDP huevón Que se le ocurren tirar piedra Adentro de los bolsos Y te lo tiran ¿No? Si son muy hijos de huevón ¡Ah! De verdad ¿Y qué ha hecho mierda? ¡Literal! ¡Eh! ¿Ya? ¿Ok? ¡No está coche de tu madre! ¡Luciano no está coche de tu madre! ¿Ya? ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 Esto no pinta para bien ¡Dale! ¡Ya lo hiciste! ¡Esto no pinta para bien! ¡No! 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 ¡Un poquito pero cuando llegáis ahí! ¡Fuele los pies en medio! ¡Si lo hiciste ayer! ¿Ya? ¡Se fue de cara huevón al suelo! ¿Ya? ¡Uuuh! ¡Hermano! ¡Se fue de cabeza huevón! ¡Ahí viene! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese sacó la chucha! ¡Ja, ja, ja! ¡Y la voz! ¡La voz como se sacó la chucha! ¡Mira! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ese sacó la chucha! ¡Ja, ja, ja! ¡Está un cagado de risa huevón! ¡No! ¡Pero eso duele hermano! ¡Dap, dab, dab, dab! ¡Dag! ¡Dagá free! ¡Oé! ¡Dagá free! ¡Dagá free! ¡Dagá free! ¡Dagá free! ¡Dagá free! ¡Dagá free! ¡Mira, mira, mira! ¡Llega free! ¡Hermano, está ahí sangrando! ¡No deja de cantar! ¡Voy sacando rima con el skin! ¡Ya! ¡Este huevo no me peca! ¡Pero me viene la nariz! ¡No, no! ¡No tengo que querer! ¡No tengo que querer! ¡No tengo que querer! ¡No tengo que querer! Porzó mucho el sonido de la nariz, parece, ¿no? ¡Ah, huevón! ¡Ah, huevón! ¡No! ¡Está brígido, eh! ¡Le llegó el periodo nasal, huevón! ¡Vá, pero le ha llegado allá! ¡Ya, ya! ¡Alándese! ¡Ahí va a ir, pero me ayuda a la nariz! ¡Ah, huevón! ¡Se cae! ¿Ya? ¡Vámonos, patrón! ¡Córrete, paloso! Hay alguien que está escondido abajo. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No, pero hermano! ¡Hermano, no hagan eso! ¡No hagan eso! Miren, a ver, a los que no entendieron, aquí hay una persona que está escondida con la silla, ¿cierto? Y hay una persona que desde arriba se va a tirar abajo. Pero, justo cuando se va a tirar, este huevón le mueve la silla hacia allá. ¡Mirá! ¡Córrete, paloso! ¡Negro! ¡Ay, huevón! ¡Uuuh! ¡Qué doloroso, hermano! ¡No! ¿Dónde está este huevón? ¡Humún, huevón! ¡Ya! ¡Miranda! ¡Ah, escuché todo esto! ¡Nico, Nico! ¡Ya vas a hacer a tu mamá que la dejé coja, hermano! ¡Ooooh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Hola, cabrón! ¡Estoy ahí, hijo! ¡Hasta ahí te mirá! ¡Estoy ahí, hijo! ¡Cuidado con la poquita cifra de párrafo! ¡No, sí! ¡No, sí! ¿Se va a tirar? ¡A vuestro que no hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada, huevón! ¡No, no hay nada! ¡Se fue la mierda! ¡No hay nada! ¡Ya vamos a...? ¡Ya! ¡Lo mismo yo hice, pero lo hiciste como el hoyo! ¡Limpié las alas! ¡Ya! ¡Ya vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me he metido en un palo en el ojete, huevón! ¡Es buenísimo, hermano! ¡Es buenísimo, hermano! Pobrecito Chiquitito Pobrecito No, ese fue un HDP, weón, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Ya, estas cosas yo las he visto Se manejan muchas veces por control remoto Y nada sale bien de esto, ¿no? Rápido Oh, de hecho hay algo muy especial No sé si ustedes sabían del accidente que tuvo la youtuber Había una youtuber que estaba jugando con esto De hecho, no, no fue una youtuber Fue el creador de esto El creador de esta huevada El creador de esto Y no es mentira, el creador de esto Estaba, qué sé yo, jugando, etc, etc Y se cae, weón, en una montaña hacia abajo Y se mató Sí, impresionante, no es joda lo que estoy contando No, 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 no es joda A ver, para que tengan cuidado con esto, chicos De verdad que sí Guau, ahí se saca la verban, eh Como cuando estás aprendiendo ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! Pero es que eso no tiene lógica, weón Eso no tiene lógica ¿Cómo se te ocurre hacer eso? No es una rueda ¿Cuál es la lógica de eso? ¿Ya? Es como el huevón del curso, ¿no? El que hace algo y sale hecho mierda Ya, lo metieron en un tambor ¿Y ahora cómo te salí, huevón? Ya, ya, va a atacarlo, weón ¿Y ahora cómo te salí? Mira la manga, weón Mira la amiga, weón Ya, ya Ámbos y Jur es defensa de la selección chilena, ¿ok? ¿Escucharon o no? Mira, ya, yo pensé que tenía que ver con el futbolista Con Jambos y Jules, pero no Le mandan el audio con gemidos Está en la televisión, mira Le mandan el audio con gemidos Quiero que escuchen bien, ¿ok? Aquí Ahora, ahora, ahora ¡Qué idiota veo esto! Le mandan saludo a mi amigo Camilo Se lo agradece Se lo ganaron Camilo, Camilo Montalbete ¡Ay, güey, estoy cagado en la risa! ¡Ya! Ahora voy a probar una técnica que es para Evitar el pago abusivo de estacionamiento Ah, ya, una técnica Es acercarse a la barrera Y pasar ¡Ah, ya! Así de choro ¿Listo? ¿A la mierda? Esta técnica funciona el 100% de las veces ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Hacer cagar nomás la barrera! ¿Ya, listo? ¿Ya, listo? Oye, al lado de la escala, huevón ¡Uy! Eso lo olvidó ¡Caí! No, si nadie se dio cuenta que te caíste, huevón ¡Nadie! Solamente estaban grabándolo ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué le pasó? ¡Ah, el perrito de la población! ¡El perrito que se enoja, po, guay, cuando le meten bulla! ¿Ya? A ver ¿Cómo no voy a poner más, miga? Tenés que hacerlo más Suéltate ¿Qué está haciendo? Uy, hueón Qué doloroso Profe, mirá, mirá, prueba, hueón No falta, no falta Es que eso no tiene ni espacio para hacerlo, hueón Oh, está jugando el foca Celebra, celebra tu victoria Me dio pena, hueón Pero, ¿cómo hacen esto? Por favor, no, mira que Claro, hueón Él no lo puede hacer No sé qué de mierda son los familiares del niño Pero claro, si se lo hacen a él, está bien Pero si él lo quiere hacer, no Váyanse bien a la mierda, hermano ¡Ve, a la loca! Qué payasos que son, hueón Wow, bueno chicos Dejenle ultra mega genial, fabuloso like Déjenme su comentario ¿Les gustó esto? Nosotros nos reímos nomás, ¿ok? Estos videos están en la red Obviamente nos reímos Creo que les deje su ultra mega genial, fabuloso like Y comparte a las redes sociales estos videos Claro que sí, le alegran el día a todas las personas Qué sé yo, lo pasamos bien, mal Porque mejor reírse de las cosas Muchas personas quizá han tenido un día de mierda O están teniendo muchos problemas, ¿no? Entonces lo mejor es vivir la vida de la mejor forma posible Ultra mega genial, fabuloso like Y nos vemos en un próximo video del mundo de reacción Besitos enormes Apoya a los creadores de contenido de Alespan Al igual que tú Suscríbete Activa las notificaciones Nos vemos en un próximo video Bye 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 gente linda